El Gobierno del Estado impuso su línea al Tribunal Superior de Justicia con la elección del nuevo presidente del organismo, el magistrado Gustavo Adolfo Guerrero. El candidato oficial ganó ayer la contienda para ocupar la titularidad del Poder Judicial con una aplastante mayoría sobre el contendiente impulsado por la expresidenta del organismo, Graciela Bucanan. El magistrado electo cercano al gobernador Rodrigo Medina ganó con 11 de los 16 votos del Pleno en una elección que duró apenas 15 minutos. Guerrero venció a sus adversarios Ángel Mario García, quien fue promovido por Bucanan, y a Francisco Javier Mendoza. En esta ocasión la mayoría de los integrantes del Pleno le apostaron a una corriente dictada desde el Palacio de Cantera, que pone en duda la autonomía ganada por el Tribunal. Con este nombramiento se concluye la polémica gestión de la magistrada al frente de la institución judicial más importante en Nuevo León. Guerrero ocupa la presidencia desde hoy hasta el 31 de julio de 2015. Ayer mismo tomó protesta en el puesto que ha ganado ya en tres ocasiones. Tras su elección, el nuevo titular calificó sus vínculos con el gobernador como leyendas urbanas y aseguró que no hubo intromisión del Ejecutivo en la votación. La decisión la tomó en forma autónoma e independiente cada uno de los integrantes de este ley. No hay una intromisión de ningún otro poder ni de ninguna otra persona. El poder judicial es un poder autónomo distinto del poder ejecutivo y legislativo. Sin embargo, tenemos que estar coordinados porque somos gobierno los tres. Al ser cuestionada sobre estos nexos, Bucanan exhortó al magistrado electo a respetar la autonomía de la institución y lo instó a mantener una distancia con el mandatario estatal. Yo espero y creo que el nuevo presidente velará porque la autonomía del poder judicial que se ha ido ganando no desde ahorita sino de años anteriores se siga fomentando. Pues que la cercanía del nuevo presidente con el gobernador y con el Congreso sea tal que los proyectos salgan en una forma uniforme y equilibrada como equipo para cuestiones de todo índole, desde la inseguridad, de reformas para el Estado. Pero desea también con la debida distancia para que se guarde el respeto que merece el poder judicial como un poder autónomo. Ayer concluyó la polémica actuación de Bucanan al frente del tribunal, caracterizada por una alta exposición mediática, confrontaciones con el gobernador y encubrimiento de jueces, pero también por la limpia de algunos vicios dentro del aparato judicial, la modernización y la inversión en infraestructura. Con la elección, Rodrigo Medina consolida su influencia dentro del poder judicial a mitad de su administración, a diferencia de hace tres años, cuando esta posición fue arrebatada por primera vez por una mujer. Gracias. Gracias.